Y seguimos con mucho más de La Otra Mirada desde Atrium, hotel en Avenida Hernandarias 249, nuestra capital. ¿Saben que tienen formas de comunicarse con nosotros? Por ejemplo, nos encuentran en las redes sociales, a mí me encuentran en Twitter, me agregan si quieren. ¿Cómo lo dice Twitter? Muy bien. Parece que la CNN, Gachi. Gachita8.hotmail.com, ahí me encontrás en Facebook. Ahí me encontrás en laotramiradatv.hotmail.com, me buscas en Facebook, en Twitter, en donde vos quieras, con ese correo me encontrás siempre. Bueno, y algún día todos nuestros programas van a estar en nuestra página web www.lotramiradatv.com.ar Yo los desafío, métanse en este momento y encuentran todos los programas últimos. Yo los desafío, para que vean que ella miente. Bueno, vamos a continuar, Gachi, ¿le parece? Sí, por supuesto. El doctor Sergio Antunes. A decir la verdad, mirá. Te callás. Y aquí estamos, en el estudio número 3 de La Otra Mirada, en su hogar, gracias a que usted nos permite entrar. Gracias por todas las cosas lindas que nos dicen con respecto al programa, con respecto a la producción, con respecto a los espacios de salud. Queremos también conversar con ustedes con respecto a lo que acaba de terminar. Conmemoramos, en la comunidad internacional de la salud, la semana de la lactancia materna, la semana de la alimentación natural, la semana de la alimentación de la especie. Creo que somos los únicos animales que tenemos que crear una semana de cómo debemos alimentar a nuestro cachorro para que no nos olvidemos. Entonces, en esa semana se hacen actos, cursos, salimos los profesionales a los medios de comunicación, etcétera, recordándoles a las familias que el cachorro humano, desde que nace hasta los 6 meses, tiene que tomar la teta de mamá para tomar la leche materna, el alimento natural por excelencia, para el cual fue creado el sistema digestivo, y que le provee defensas y elementos digeribles y maravillosa nutrición en sus primeros 6 meses, en donde el órgano que está creciendo a pasos agigantados, el cerebro, necesita alimentación de calidad. Por lo tanto, sigamos la ley de la naturaleza y así como la burra, la leche al burrito, la cabra al cabrito y la vaca al ternero, nosotros, los seres humanos, tenemos que amamantar a nuestros cachorros. Por lo tanto, que esta semana la lactancia, que acaba de terminar, siga sirviendo para que sigamos brindando en los hogares con la copa de leche de mamá para nuestros cachorros. Hay mucho más de la otra mirada. Enseguida, ya en minutos, en la otra mirada, nuestro columnista de cine y espectáculos, Gachi. A vos, que te gustan las coincidencias, Marce, va a estar conmigo. Como la Tana Ferro, me gusta. Como la Tana Ferro, te gustan las coincidencias. ¿Qué es esto? Qué bueno, ¿eh? Coincide el color uva. Exactamente, con el suéter. Muy bien, la gente de Optica Gamundi. Recordá que vos podés pasar por Optica Gamundi en la calle Bedia 228 y aprovechar durante toda esta semana la promoción, el convenio exclusivo en Cámara de Comercio. Todas las tarjetas vienen sin ningún tipo de interés. Acércate a Optica Gamundi en Bedia 228. Yo sé que llevas unos como estos, columna computarizada, la era de la personalización en Bedia 228. Todo el mundo lo sabe. Optica Gamundi es lo mejor siempre. ¿Vamos al cine? Vamos. Edición especial de La Otra Mirada transmitiendo en el 47º aniversario del natalicio de Marcelo Peradolino. Ah, la, la. Claro. No cualquiera, ¿eh? No cualquiera. ¿Cómo le va, Doc? Pero muy bien, Gachi, excelente. Muy bien. Pasando con esta plena. La abuela, bien. La abuela, excelente. Chocha con el saludo que el lunes estuvimos de cumpleaños, así que un nuevo beso. Un nuevo beso. Y cumpliendo, por supuesto. Ingresemos en la página web. Vamos, por favor, www.cinemacenter.com.ar. Allí tenemos las novedades para disfrutar del gran cine en este fin de semana y hasta el día miércoles, inclusive aquí en la ciudad de Resistencia. Llega el terror de la mano de El Conjuro y también Nada es lo que parece. A su vez continúan Turbo, Mi Villano Favorito 2 y en las salas 3D encontramos Metegol, Los Pitufos 2 y Wolverine Inmortal. Los cines de la ruta nos traen el estreno de Ladrona de Identidades y además podemos disfrutar de Monsters University, Mi Villano Favorito 2, Turbo, Metegol, Los Pitufos 2 y Titanes del Pacífico. Excelentes propuestas también para ver en casa. Las recomendadas de Lucio Augusto. Por supuesto, solo podemos reír en este fin de semana. Ah, sí, comedia. Solo para reír. Bueno, dale. Directamente vamos con dos títulos y este es el primero. Tres tipos duros cuenta la historia de Val, un convicto que sale de la cárcel luego de cumplir 28 años de condena y se encuentra con dos amigos quienes deciden reanudar esa misma noche su vida de crímenes, drogas y sexo. Sin embargo, uno de ellos tiene que hacer un trabajo urgente que le ha encargado el jefe de la banda. Matar a Val para saltar una cuenta pendiente. Así que el personaje protagonizado por Al Pacino tendrá poco tiempo para resolverlo con un gran dilema de por medio. Bienvenido a los 40. Es la continuación de Ligeramente Embarazada, pero en esta oportunidad la trama se concentra en la vida de Debbie, la hermana de Allison. Luego de años de matrimonio, nos muestra la convivencia con su marido Pete, quienes viven rodeado junto a sus dos hijas de 8 y 13 años. En el marco de los problemas cotidianos, Pete y Debbie deberán aprender a perdonar, olvidar y disfrutar el resto de sus vidas antes que uno acabe con el otro. Excelentes propuestas. Muchísimas gracias, Doc. Por favor, Gachi, y un abrazo muy pero muy grande para la previa del cumpleaños. Muy bien. Adiós.